El sello de Proyección Estrella se llama La Guarachita de la Burrita de Papá, suéntele bonito. Oye Mendoza, ¿por qué no me haces un favor mi hermano? ¿Qué te pasa Libardo? Dile a Jerónimo, que le diga a Julián que su mamá está enferma. ¿Cómo no mi hermano? Vamos a bailar esa bonita Guarachita de la música sabrosa, de la música sabrosita para que usted lo disfrute allá en Casita. Vamos a bailar esa Guarachita para mi canal de tirantes, amantes a la música. Oye Mendoza, ¿por qué no me haces un favor mi hermano? ¿Qué te pasa Libardo? Dile a Jerónimo, que le diga a Julián que su mamá está enferma. ¿Cómo no mi hermano? Mira que bonito, Diego 3000, baile a un saludo bonito. ¡Vamos a bailar! Me voy para Montepayama, papá, me voy para Montepayama, papá, porque en el pueblo está enferma, mamá, porque en el pueblo está enferma, mamá, porque en el pueblo está enferma, mamá, mamá. Con el sabor del chapupote, con el sabor del chapupote. Corre Julián, ese ya el burrito, hay que venga papá, bien tempranito, hay que venga papá, bien tempranito, hay que venga papá, bien tempranito. Venga bonito, Guaracha bonita, suéltale esa bola. Música con sabor a ciudad de esa. Música con sabor del chapupote, con el sabor del chapupote. Música con sabor del chapupote, con el sabor del chapupote, con el sabor del chapupote. Música con sabor del chapupote. ¡Todos los hermanos Sáquez! Sonido Maraclare, Rafael Tapia. Echale mi canal Richard, el perico. Allá en la Colonia Metropolitana, ese Chulín de Catombe. Un saludo pa' el Chulín de Catombe. Música con sabor. Si ya la burrita que está en la vuelta Si ya la burrita que está en la vuelta Y que venga papa que mamá esté enferma Y que venga papa que mamá Que bonita huaracha Que venga papa que mamá esté enferma Último cachito Último cachito para que lo vaya la gente De San Juanico en esta tarde El sabor Ahí está el sabor La boletita La boleta de Catepec Y sacarla a tizapar Con ese yazo perrón Estrella, estrella, soperrón Hola banda de Catepec Todos los hermanos Sanque Mira que sabor Alejandro de Lara Cruz Acaba en la bolita Si ya la burrita que está en la vuelta Si ya la burrita que está en la vuelta Se llama la guarachita de la burrita Que está en la vuelta Y que venga papa que mamá esté enferma Y que venga papa que mamá esté enferma Hola banda de Catepec La colonia de Goyado Sonido de los predis Proyechero estrella Estrella, estrellazo, perrón La biblioteca de Catepec La que va a ser Buen El canal de Goyado ¡Qué bonita Guaracha, eh! Jóvenes, amigos míos, qué bonito tema, sabroso de las Guarachitas, bonitas.